¡Dame tu mano ya! ¡Eso que es la tinta! ¡Dame tu mano ya! ¡Diste tu pibes, baby! ¡Agua, no voy a hacerlo bien! ¡Pero sabrosito, te voy a quitar tu besito! ¡Que me sabe, sabrosito, que te guste en la barata! ¡Dame tu mano, baby! ¡No me hagas tu pibazo! ¡Ay, no! ¡Pero es de pibes, mamá! ¡No me hagas tu pibes!